¿Deseas compartir la historia de otras personas en una historia tuya? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión aprenderemos a cómo compartir la historia de otro en Instagram. Bueno, para ello lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestra aplicación esté actualizada. Para ello nos vamos a dirigir pues como tal a la tienda virtual, en este caso sería App Store y aquí vamos a buscar la aplicación. Y vamos a verificar que no haya ninguna pendiente. Si la hay pues te la vas a descargar y luego de ello vas a volver a ingresar a tu cuenta de Instagram. Muy bien, ahora nos vamos a dirigir a nuestra cuenta de Instagram. Y aquí nos vamos a ir a la parte inferior y vamos a dar un clic en la casita. Vamos a irnos a cualquier historia. Listo, entonces aquí básicamente nos vamos a ir a la parte inferior y vamos a dar un clic en la flechita que es para compartir. Listo, entonces aquí con las nuevas actualizaciones pues te va a salir la opción que te dice directamente agregar a tu historia. Pero, por ejemplo, esa versión no está todavía activa para mí. Entonces lo que podemos hacer pues es un procedimiento que tú ya conoces y simplemente es dirigirnos a la historia pues original. Listo, entonces una vez aquí nos vamos a dirigir a la parte inferior y vamos a dar un clic en la flechita de compartir. Y pues ya nos aparece la opción que dice agregar el reel a tu historia. Y eso sería todo.